Juan sabe que Info y Sinfo es la herramienta idónea para potenciar su negocio, pero ¿cómo usarla? Lo primero que tienes que hacer es acceder a la página de infoisinfo.com.mx desde cualquier dispositivo y hacer clic en Añade tu empresa gratis. Encontrarás tres secciones, categorías, donde deberás especificar el sector y la actividad de tu empresa, datos de contacto, aquí incluirás dirección, teléfono, mail, página web y por último la sección Descripción de la empresa, donde deberás contar tu historia, tu experiencia y las cualidades que hacen de tu empresa algo único. En cualquier momento podrás actualizar la información desde el espacio Mi cuenta de tu panel de control y comprobar en tiempo real las visitas que recibe. Además podrás añadir información adicional como horarios de apertura, formas de pago, canales de vídeo, fotografías… En Info y Sinfo, cuanta más información aportas, mayor porcentaje consigues en tu perfil de empresa. Así que si obtienes un porcentaje alto, ocuparás las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. Juan, Ana, Pedro, Raquel y muchos pequeños empresarios más comprueban cada día que Info y Sinfo es la forma más sencilla, rápida y efectiva de ver crecer su cartera de clientes y potenciar su negocio. ¿A qué esperas para comprobarlo? Info y Sinfo, ayudando a crecer a las pequeñas empresas.